Si ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar Si mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú, si me miras Al principio dijiste que ya que viviera las diez de enero Ir a ver a la Virgen y luego el caserno sería lo primero Ya se fueron las diez de enero Ya llegaron las flores de mayo Y a lo bestia, aguantado a lo macho Y amargo dolor de los maños Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú, si me miras Es por eso te digo Que llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que viviera las diez de enero Ir a ver a la Virgen y luego el caserno sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Y al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las diez de enero Ya se fueron las diez de enero Y llegaron las flores de mayo Y a lo bestia, aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo